¿Qué es la toma de presión arterial? Dicen que no quieren porque es para las personas mayores, pero en realidad no es así, todos deberíamos tomarnos la presión para más o menos sabernos cómo estamos. Claro, exacto. Pues queremos saber qué tal acogida ha tenido, desde qué horas están tomando la presión arterial. Nos encontramos aquí desde las ocho y media, hasta las once y media que ya nos viene a recoger el carro. Sí, y normal, el público, ¿qué tal? ¿Acepta que les tomen la presión? Sí, hasta ahora hemos tenido buena acogida. Buena acogida, bueno. Ya saben, nos encontramos, bueno, se encuentran ellas acá en la Plaza de Armas de Trujillo, tomando la presión arterial para que conozcan sobre sus números, ¿no? Y quisiera que den una invitación, una invitación hacia los chicos, chicas, también las personas adultos mayores, para que vengan acá, es el punto de encuentro de la Plaza de Armas de Trujillo y se realiza la toma de presión arterial. Bueno, ante todo, muy buenos días con todos. Les invitamos a todos acá a la Plaza de Armas, estamos tomando la presión desde las ocho y media de la mañana, hasta las once y media. Todos los que desean tomarse la presión y saber cómo se encuentran, pueden asistir en estos días. Muy bien, muchas gracias. Y pues, como bien dijiste, ¿cómo se lo sube por hoy? No se hacen todos los días. En realidad, nosotros nuestro grupo termina hoy día ya, pero hay otros grupos sí que vienen. Tienen que venir acá a la Plaza de Armas. Y pues bien, como ustedes dicen, no solamente las personas adultos mayores tendrían que tomarse la presión arterial, ¿no? Sino también las personas jóvenes. Porque algunas veces es hereditario la presión. El camarógrafo se va a tomar la presión arterial, quisiera que lo tomen, la presión arterial. Y bueno, vamos a continuar grabando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien, ahí estamos viendo a las chicas en acción de Pablo Casals, tomando la presión arterial, acá en la Plaza de Armas de Trujillo, pues no se olviden. Ellas terminan hoy, pero el día de mañana continúan otro grupo, así que normal. Pueden venir y acercarse por acá. ¿Qué tal chicos? Nos encontramos con el señor Quesada. Él ya se tomó la presión arterial y esperemos que ustedes también sigan su ejemplo y que siéramos unas palabras de él, ¿no? Bueno, claro. En verdad, en verdad, lo que están haciendo las chicas del Instituto Pablo Casals, creo, ¿no? Sí, Pablo Casals. Está muy bien porque no están haciendo gratuitamente. Ahora yo también hago un llamado a la población, a lo que espero que se enferme con impartición arterial. No solamente, sino a todos. Venir a aprovechar la oportunidad que las chicas nos dan, la oportunidad para tomarnos la presión, porque es una enfermedad, como la enfermedad que dicen, silenciosa. Exacto. Entonces, si nos vamos a una farmacia, nos cobran. Entonces, ya que hay que aprovechar todos los peruanos, todo, para venir a, o cualquiera, cualquiera de las personas para venir a tomarnos la presión, ya que aprovechemos la oportunidad que es gratis. Yo estoy muy agradecido con las chicas del Instituto y con la gente que tenemos conciencia por nuestra salud y seguir adelante. Exacto. Muchas gracias, señor, que sea un gusto. De igual manera. Ya saben, chicos, ven acá en la Plaza de Armas a tomarse su presión arterial y a conocer sus números. Si no puedes cancelar, lo normal, es que no puedes ir y participar en el curso. Simplemente no te hagas el título.